Aleluya, gracias Señor. Te bendecimos Espíritu Santo en esta noche. Padre, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Eres bienvenido, Señor, a este tiempo de oración. Toma total control, Señor, de nuestra boca, de nuestras vidas. Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú te hagas presente en cada vida, en esta oración que estaremos haciendo en esta noche. Que tu nombre siempre sea exaltado y glorificado, Padre. Que nadie se lleve la gloria, sino solo tú, Señor. Solo tú eres merecedor, merecedor de alabanza. Solo tú eres merecedor, Señor, de toda gloria, de toda honra. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendiciones, bendiciones, mis amados. Estamos en vivo en esta noche. Le doy gracias al Señor que me permitió, que me dio el tiempo para poder estar en vivo porque hemos estado muy ocupados. Pero aquí estamos para la gloria del Señor. Hoy estaremos haciendo una oración por sanidad. Esta fue la dirección del Señor en esta noche. Hoy no estaremos haciendo como tal guerra espiritual, sino vamos a estar haciendo una oración por sanidad. Vamos a estar intercediendo por toda enfermedad, por toda persona que se sienta débil, enferma, por cualquier enfermedad que haya lanzado el diablo sobre tu vida. Vamos a destruir todos esos decretos de enfermedad sobre ti en esta noche. Vamos a declarar la unción sanadora del Espíritu Santo sobre cada persona enferma en esta noche. Sobre cada persona con dolor, sobre cada persona con diagnóstico médico. Sobre toda persona que al enemigo le ha diagnosticado una enfermedad, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Yo creo que el Padre puede sanarte en esta noche. Yo creo que el Padre puede sanarte aún antes de que comience la oración. Porque la palabra de Dios nos dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Él la conoce. Así que yo te animo, pueblo de Dios, a que tú fortalezcas tu fe en esta noche. Levántate en fe. Levántate creyendo por tu milagro. Levántate creyendo por tu sanidad. Personas que han estado enfermas, personas que han estado en camas. Que el enemigo los ha tenido postrados, Dios mío. Es hora de que te levantes y empieces a romper todo decreto contrario de enfermedad sobre tu vida. Y que tú le digas a la enfermedad. Enfermedad, tú no tienes poder alguno sobre mi cuerpo. Tú no tienes autoridad alguna sobre mi cuerpo. Porque Jesús llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias a la cruz del Calvario, Dios mío. Él ya llevó nuestra dolencia en la cruz. Él ya llevó nuestra enfermedad en la cruz. Así que yo declaro mi cuerpo sano en esta hora. Y le ordeno a toda enfermedad que desaparezca, que salga. Aleluya. Vamos, hermano. Active su fe en esta noche. Si usted siente que le falta fe, ore al Padre y dile, Señor, perdona mi incredulidad y aumenta mi fe. Esta debe ser tu primera oración. Señor, aumenta mi fe. Remueve toda incredulidad de mi vida. Remueve todo lo que me quiera hacer impedir recibir mi milagro en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a comenzar a orar. Antes de orar, le invito a que vaya compartiendo este video. Compártalo con otras personas. Personas que tal vez usted sabe que necesita oración. Personas que tal vez usted sabe que tiene alguna dolencia, alguna enfermedad en su cuerpo. Y creemos que el Padre puede sanarlo. Mis amados, su fe tiene que estar puesta en Dios. Yo no puedo hacer nada por ti. Así que pon tu mirada en Dios en esta noche. Empieza a aclamar al Padre. Empieza a decirle al Señor. Padre, ya estoy cansada de esta enfermedad. Ya estoy cansado de este decreto de enfermedad. De este decreto de muerte. Lo que los médicos dicen de mí, Dios. Yo no lo creo. Yo creo lo que tú hablas y lo que tú estableces en tu palabra. Hermano, hay personas que le creen más al médico que a la misma palabra de Dios que dice que ya él llevó nuestra enfermedad, nuestro dolor a la cruz. Usted debe creerle a la palabra, no a lo que los médicos digan. Y usted tiene que tener ese pensamiento hasta el último momento, creyendo de que usted es sano, declarando de que usted es sano. Porque una vez que tú aceptes tu enfermedad, una vez que tú aceptes tu diagnóstico, tú la haces tuya, Dios mío. Y ya tú dices, no, porque yo tengo, no, porque yo soy diabética, no, porque yo tengo cáncer, no, porque yo soy hipertensa, Dios mío. Usted no es eso. Usted es lo que dice la palabra. Usted es sana. Usted es hija de Dios. Así que lo primero que yo te exhorto a que hagas en esta noche es que empieces a cambiar tu vocabulario, que empieces a cambiar tu forma de ver las cosas. No te apoderes de la enfermedad. No la declares como tuya. Eso es lo primero. No declares el diagnóstico médico como tuyo. Usted debe decir, los médicos dicen que yo tengo esto, pero yo me declaro sana. Y yo voy a estar creyendo mi sanidad hasta que Cristo venga, hasta que se haga la voluntad del Padre en mi vida. Hermano, tú tienes que entender. Solo voy a dar esta pequeña introducción para ya comenzar a orar. Tú tienes que entender de que tú no eres cualquier persona, sino que hay un propósito en ti. Dios mío, y hasta que ese propósito no se cumpla aquí en la tierra, la voluntad de Dios se va a hacer en tu vida. No va a haber ninguna enfermedad, no va a haber ningún cáncer, no va a haber ningún infarto, no va a haber ninguna enfermedad terminal. Nada de lo que el diablo diga en contra tuya, hasta que la voluntad de Dios no se cumpla en ti. Hasta que tú no cumplas tu propósito aquí en la tierra, Dios mío. Aleluya. Así que ten claro esto en tu mente y empieza a declarar tu sanidad. Y no te apoderes más de la enfermedad que el diablo dijo que tú tenías. No la declares tuya, porque no es tuya. No es tuya, ya Jesucristo pagó por eso en la cruz. Así que en esta noche vamos a aumentar nuestra fe. Vamos a agarrarnos de esa palabra. Vamos a apoderarnos de esa promesa. Vamos, allí usted donde está, empiece a renunciar a toda enfermedad que los médicos dijeron que usted tenía. Así ya sea cáncer, así ya sea diabetes, hipertensión, cualquier enfermedad, cualquiera que sea, que el enemigo, cualquier decreto de enfermedad que el enemigo haya lanzado sobre tu vida. Vamos a romper esto en esta noche. Yo no sé la enfermedad que tú tienes. Yo no sé la enfermedad que el diablo te quiso poner sobre tu cuerpo. Pero vamos a declarar que esa enfermedad no es nuestra. Vamos a declarar que ya Jesús llevó toda nuestra dolencia a la cruz. Dios, oh Dios mío, que él pagó para que nosotros fuéramos sanos, que él pagó para que nosotros fuéramos libres en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo, Dios mío. Oh, Padre, yo primeramente te pido, Señor, que todas las personas que se van a conectar en esta noche, todos los hermanos, Dios, que van a recibir sanidad, que van a recibir liberación, rompimiento, que van a recibir nuevas fuerzas, que tú los traigas. Inquiétalos, Señor, inquiétalos, que se conecten a este live, que se conecten a este video en vivo, Señor, aquellas almas que tú tienes, Señor, planeada su sanidad en este día, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, que este video pueda llegar a muchas personas en esta noche, papá. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Señor, te pido en esta hora que tú le aumentes la fe a tu pueblo. Padre, que una nueva unción, una nueva dimensión de fe, Señor, una nueva dimensión de fe se ha desatado en esta noche. Señor, que nada ni nadie puede impedir que yo reciba mi milagro. Que nada ni nadie puede impedir, Señor, mi sanidad. Yo me apodero y declaro que la sanidad es mía. Señor, que tú moriste para que yo fuera, para que yo tuviera vida. Que tú llevaste toda enfermedad, toda dolencia, la cruz del Calvario. Que ya yo no tengo por qué cargar ninguna enfermedad en mi cuerpo. Vengo declarando en esta noche que toda enfermedad en mi cuerpo es ilegal. Vengo desarraigando de cualquier órgano, de cualquier parte de mi cuerpo, todo espíritu de enfermedad. Vamos, hermano, empieza a declarar esta palabra. Empieza a declarar esta oración. Ya comenzamos a orar. En el nombre poderoso de Jesús le quitamos total legalidad. Removemos toda autoridad, Señor, de todo espíritu de enfermedad. De todo espíritu de muerte que fue enviado a mi vida. Toda enfermedad causada por el pecado. Toda enfermedad causada por brujería. Toda enfermedad causada por la desobediencia. Señor, le quitamos total legalidad, total autoridad. Le echamos fuera de los cuerpos. Echamos fuera de los cuerpos todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de muerte. Lo atamos en esta hora. Lo echamos fuera de los cuerpos, fuera de las vidas. Le quitamos todo derecho legal en el nombre poderoso de Jesús. Todo decreto de muerte. Todo decreto de enfermedad que fue enviado, Señor, desde cualquier altar de brujería. Todo decreto de muerte y de enfermedad, Señor, que fue desatado desde el infierno. Toda maldición de enfermedad, Señor, que salió de alguna boca maldiciente. En el nombre de Jesús, Señor, la removemos en esta hora. La removemos en esta hora. Rompemos. Rompemos esas maldiciones. Rompemos esos conjuros. Rompemos esos decretos de muerte, Señor, toda enfermedad terminal. Venimos maldiciendo el cáncer. Venimos maldiciendo toda célula cancerígena, Señor, en los cuerpos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Venimos declarando la vida del Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu Santo sobre cada cuerpo, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Y vengo declarando que por las llagas de Jesús, yo soy sana. Por las llagas de Jesús, mi esposo es sano. Por las llagas de Jesús, mis hijos son sanos. Mis generaciones serán sanas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Jesús llevó mis enfermedades y mis aflicciones en la cruz. Jesús llevó mis dolencias para que yo fuera sanado, Dios mío. Echo ahora de mi cuerpo fuera todo espíritu de aflicción que ataque mi cuerpo en el nombre de Jesús. Todo lo que me aflige. Oh, Señor, vengo reprendiendo toda incredulidad. Vengo atando los espíritus de incredulidad en esta noche, papá. En el nombre de Jesús. Todo lo que impida que tu pueblo reciba. Todo lo que impide, Señor, que tu pueblo cree la palabra. Lo echamos fuera. Lo atamos en esta hora. Lo echamos fuera de nuestra atmósfera. Vengo declarando que tengo fe. Vengo declarando que recibo mi milagro. Vengo declarando que recibo mi sanidad en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús rompo, reprendo y echo fuera a todo espíritu de cáncer. Todo lo que intenta establecerse en mis pulmones, en mis huesos, en mi pecho, en mi garganta, en mi espalda, en mi columna, en mi hígado, en mis riñones, páncreas, piel o estómago. En el nombre poderoso de Jesús, espíritus de cáncer, lo echamos fuera. Lo reprendemos de los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús. Reprendo y echo fuera ahora a todo espíritu que causa diabetes. Presión alta, presión baja. Todo lo que quiere causar infartos, embolias, fallas renales. Todo lo que quiere causar leucemia. Todo espíritu de enfermedad sanguínea. Problemas de respiración, artritis, lupus, Alzheimer, insomnio. En el nombre poderoso de Jesús. Lo echamos fuera de los cuerpos. Lo echamos fuera de los cuerpos ahora. Hablo fuerza y sanidad a mis pulmones. Ahora a mis músculos, a mis articulaciones, a mis órganos. Hablo fuerza y sanidad a mi cabeza, a mis ojos, a mi garganta, a mis glándulas, a mi sangre. Declaro sanidad ahora sobre mi médula, sobre mis pulmones, sobre mis riñones, mis hígados. Declaro sanidad sobre mis vasos, mi columna, mis páncreas, mis ojos, mi vejiga. Sanidad sobre mis oídos, sobre mis senos, sobre mi nariz, sobre mi boca, sobre mi lengua. Sanidad sobre mi cabeza, sanidad total, Señor, en cada órgano de mi cuerpo. Así lo declaro en esta hora. Me libero, me libero, libero mi casa, libero mis generaciones de todo ataque al corazón. Todo lo que tenga raíz en el miedo. Y le ordeno a todo espíritu de miedo que salga ahora, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Fuera. Todo lo que quiere causar infarto. Todo lo que quiera causar que tu corazón deje de latir. Ahora en el nombre de Jesús. Toda vena te estupida, toda arteria. Ahora se destupe. Envío la palabra ahora de sanidad. Sanidad divina ahora sobre tu corazón. Sanidad divina ahora sobre tu sangre. Sanidad total y restauradora ahora sobre los cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, obra, obra milagros a favor de tu pueblo. Espíritu Santo, muévete. Padre, te pido que envíes los ángeles que tienes preparados con las sanidades. Señor, te pido que fluya una unción de sanidad. Te pido, Padre, que sea desatada una atmósfera de sanidad ahora. Sobre cada cuerpo, sobre cada vida. Dios mío, sanidad. Desata, desata a los ángeles con las sanidades. Desata a los ángeles con los órganos nuevos, Padre, que tienes preparado para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Haz los trasplantes necesarios. Trasplantes de corazón, de hígado, de pulmones. Trasplantes de páncreas. Dios mío, de úteros, de seno. Transplantes de ojos, de córneas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que desciendan tus ángeles ahora. Que desciendan tus ángeles ahora con la sanidad de Sheke, Rabacanda, Rabapapá. Vamos, hermano, vamos, vamos, vamos. Dile al Señor, Padre, la sanidad que tienes para mí, Dios mío. Envía a tu ángel con mi sanidad. Envía a tu ángel con mi milagro. Envía a tu ángel con el órgano nuevo que yo necesito. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Me libero en esta hora de toda diabetes. Todo lo que tenga raíz en el rechazo. El odio a mí mismo. La herencia y la culpa. Ordeno a esos espíritus que salgan. Todo lo que causa diabetes en los cuerpos. Espíritu de diabetes, sal. Todo lo que entró a través del rechazo, del odio. De la culpabilidad. Ahora, sale ahora. Sale ahora la diabetes. Suelta los cuerpos. Suelta los cuerpos, espíritu de diabetes. Ahora. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, compartan este video. Mándale este video a alguien que tú sabes que necesita sanidad. En el nombre de Jesús. Padre, nos liberamos de todo cáncer. Todo lo que tenga raíz en la amargura. En la falta de perdón. En el resentimiento. En la lengua calumniadora. En el chisme. Y le ordeno a esos espíritus que salgan. Espíritus de cáncer. Que viene a través de la raíz de amargura. Y de la falta de perdón. Sale. Espíritus de cáncer en los huesos. Salen. Que vienen a través de la depresión. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Sale. Sale. Sale la amargura. La falta de perdón. Sale el cáncer. Sale el cáncer de los cuerpos. Sale. Que suba por la boca. Hay gente que van a vomitar enfermedad en esta noche. Oh, Dios mío. En el nombre de Jesús. Shaka Tarrapacanda. Padre. Que fluya una unción poderosa de sanidad y liberación al mismo tiempo. Dios. Libera. Libera. Libera este pueblo. Libera. Señor. Que salgan por la boca la enfermedad. Hay personas que van a empezar a vomitar la enfermedad por la boca. Dios. Oh. En el nombre poderoso de Jesús. Dios mío. Una unción poderosa. Que fluya. Que fluya. Que fluya. Que fluya tu santo espíritu en esta noche. No te cohibas de hacer nada, papá. No te cohibas de nada. Haz como tú quieras. Tú eres el obrador de milagros, Señor. Tú eres el que hace maravillas. Tú eres, Señor, el que sana. Tú eres el que resucita a los muertos. Tú eres el que levantas paralíticos. Tú eres, Señor, el que hace los milagros. Te pedimos que fluyas en milagros en esta noche, Espíritu Santo. Tú eres el sanador. Fluye. Fluyen las vidas. Fluyen los cuerpos. Sana, Señor. Sana las enfermedades. Sana las dolencias en el nombre de Jesús. Señor, nos liberamos de toda esclerosis múltiples. Todo lo que tenga raíz en el odio, la culpa, el rechazo. En el nombre de Jesús. Echamos fuera esos espíritus de los cuerpos ahora. Esclerosis múltiples. Sale. Sale toda enfermedad. Sale ahora. Salen por la boca. Salen por la boca la enfermedad ahora. Ahora. Hay personas que van a vomitar sangre. Hay personas que van a vomitar como pedazos de carne. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Sanidad y liberación. Sanidad y liberación. En el nombre de Jesús. Señor, nos liberamos de toda artritis reumatoide. Que tenga raíz en el odio. Que tenga raíz en el odio. Que tenga raíz en la baja autoestima. Le ordenamos a estos espíritus que salgan. Espíritus de artritis. En enfermedad en los huesos causada por la depresión. Salen. Sale ahora. Salen en el nombre de Jesús. Sale la artritis. Suelta los huesos. Suelta. En el nombre de Jesús. Fuera ahora. Fuera de los cuerpos. Fuera de los cuerpos. En el nombre de Jesús. Me libero, Señor, del colesterol alto. Que tenga raíz en el enojo. En la hostilidad. Y le ordeno a esos espíritus que salgan. Espíritus de ira. De enojo. Todo lo que está causando, Señor. Que mi colesterol esté alto. En el nombre poderoso de Jesús. Sanidad. Me libero, Señor, en esta hora. De todo problema en los senos nasales. Que tenga raíz en el miedo. En la ansiedad. Todo espíritu, Señor. Que está alojado en los senos nasales. Que causa enfermedad. Allí los reprendemos. Los reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, si yo menciono aquí una enfermedad que tú estás padeciendo. Tú tienes que repetir. Tú tienes que repetir esta oración. Y ordenarle a esos espíritus que suelten tu vida. Que suelten tu cuerpo. Tienes que cansarte ya de estar siendo azotada por Satanás. Y decirle a la enfermedad que huya. Que huya delante de la presencia del Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Señor, nos liberamos ahora de toda presión arterial alta. Todo lo que tenga raíz en el miedo. En la ansiedad. Reprendemos todo espíritu que causa, Señor. Descontrol en nuestra presión arterial. En el nombre de Jesús. Renunciamos a esos espíritus. Renunciamos, Señor, a todo espíritu que me persigue. Familiar espíritus generacionales. Que causan la presión arterial alta. Y también baja. En el nombre de Jesús. Ahora, sale. Sale de los cuerpos en el nombre de Jesús. Sale de los cuerpos todos esos espíritus de enfermedad que estoy mencionando. Fuera, en el nombre de Jesús. Me libero del asma. Espíritu de asma. Todo lo que tenga raíz en el miedo. Todo lo que tenga raíz, Señor, a ataques de pánico. Espíritu de asma. Sale ahora. Sale en el nombre de Jesús. Suelta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu, Señor, que causa también alergia. Y causa asma en las personas. Sale, 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 sale. Sale en el nombre de Jesús. Todo lo que causa, Señor, que los cambios climáticos traigan asma a las personas. Sale. Sale ahora. Sale ahora. Todo lo que esté escondido en tus bronquios. Sale. Sale de los cuerpos en el nombre de Jesús. Me libero, Señor, libero de un sistema inmunológico debilitado. Todo lo que tenga raíz en un espíritu, a un espíritu en un corazón quebrantado. Le ordenamos a esos espíritus que salgan. Ahora, todo lo que está debilitando mi sistema inmunológico. Todo lo que está causando que mi cuerpo, Señor, sea susceptible a cualquier enfermedad. Ahora, nos liberamos y declaramos que tenemos un sistema inmunológico fuerte. Que tenemos un sistema inmunológico, Señor, que está cimentado en la sangre de Jesús. Oh, en esta hora declaro que mi sangre, que la sangre que corre por mis venas, Señor, no es mi sangre. Sino la sangre de Jesús que sana. Sino la sangre de Jesús que liberta. Sino la sangre de Jesús que restaura. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, me libero. Me libero de toda embolia. Me libero en esta hora de toda parálisis facial. Me libero en esta hora, Señor, de todo ataque a mi cerebro. Todo ataque cerebral. Ahora, ahora, todo infarto cerebral. Toda muerte cerebral. Ahora cancelo, cancelo eso sobre mi vida. Ahora, echo fuera esos espíritus de mi cuerpo. Espíritus de embolia, de parálisis. Espíritus que quieren causar, Señor, parálisis cerebrales. Ahora, sale, sale. Sale de los cuerpos en el nombre de Jesús. Declaro sanidad. Declaro sanidad. Me libero de toda enfermedad en los huesos. Me libero, me libero artritis. Todo lo que se oculta en los huesos de mi cuerpo. Sale, sale. Cáncer en los huesos. Sale. Fuera. Sal por la boca. Sal por la boca. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Echamos fuera, Señor, en esta hora todo espíritu que causa dolencia en los cuerpos. Todo lo que está causando dolor, Señor, en cualquier órgano de mi cuerpo. Aleluya. En el nombre de Jesús. En cualquier órgano de mi cuerpo. Todo lo que esté alojado, Señor. En cualquier órgano de mi cuerpo. Todo espíritu de dolencia, de enfermedad. Ahora, le ordenamos que salga. Le ordenamos que salga. En el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera, echamos fuera. Todo lo que entró a mi vida a través de un trauma, un accidente. Toda dolencia. Todo lo que entró a mi cuerpo, a mi hueso. Toda fractura de mi hueso ahora. Ahora, fractura en la columna, fractura en los discos, fractura en las costillas, fractura en cualquier hueso de tu cuerpo. Ahora, envío la palabra de sanidad. Envío la palabra de sanidad. Veo personas que van a recibir milagros instantáneos en esta noche. Dios mío. Y milagros en los huesos. Y milagros en los huesos. Personas que tenían algún hueso fracturado y que tenían dolencia. Van a recibir sanidad. Siento esta palabra de parte del Espíritu Santo. Ahora, sanidad en tus huesos. Sanidad de toda caída, de toda fractura en tus huesos. Ahora. Ahora. Ahora, envío la palabra. Envío la palabra, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Echamos fuera, echamos fuera, Señor. Todo lo que causa dolencia. Todo lo que causa, Señor, dolor en los huesos, en los cuerpos, en los órganos. En el nombre de Jesús. Señor, oro por mi corazón. Póngase su mano derecha sobre su corazón. En el nombre de Jesús. Señor, dame un corazón fuerte. Padre, te pido, Señor, que tú cubras mi corazón con la coraza. Que tú sanes, Señor, toda enfermedad en mi corazón. Que tú sanes, Señor. Que tú me libres de todo ataque a mi corazón. Que tú me libres de todo infarto. Que tú me libres de toda muerte repentina. Que tú me libres, Señor, de todo lo que quiera atentar en contra de mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay algunas venas, arterias. Señor, que estén siendo bloqueadas. Que estén siendo tupidas. Ahora le ordeno que fluya la sangre de Cristo. Que fluya la sangre de Jesús por tus arterias, por tus venas. Ahora, y que sea destupida. Que sea desbloqueada toda arteria, toda vena en tu cuerpo. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Sanidad. Sanidad. Se desbloquea ahora tus venas. Se destupen tus venas. Ahora. Ahora. Guarda mi corazón, Señor. Guarda mi corazón, Padre, de todo ataque. De todo infarto. De todo espíritu de muerte prematura. Ato el espíritu de muerte sobre mi vida. Ato el espíritu de muerte prematura. Sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos. Ahora. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Reprendo la muerte. Reprendo la muerte. Reprendo la santa muerte. Ato esos diablos en los aires ahora. Todo espíritu de muerte que fue asignado, Señor, a cierta edad. Para causar muerte prematura a tus hijos ahora. Los atamos y los reprendemos. Los atamos y los reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tú vayas a nuestro futuro. Y que tú nos libres de toda muerte repentina. Y que tú nos libres, Señor, de toda muerte prematura. Todo lo que quiera cortar el propósito mío aquí en la tierra. Destruye, Señor. Destrúyelo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Vengo declarando vida sobre mi corazón. Vengo declarando vida sobre mi corazón en esta hora. Vengo declarando que mi corazón es un corazón sano. Un corazón fuerte. Un corazón joven. Dios mío. Vengo declarando que no moriré. No moriré, sino que viviré. Y contaré las grandezas del Señor. Vamos, hermanos, vamos. Si el enemigo puso un decreto de muerte sobre tu vida, declara esto. No moriré. No moriré, no moriré, sino que viviré. Y contaré las grandezas del Señor. Nada ni nadie va a matar el propósito de Dios en mi vida. Dios mío. Dios mío, yo llegaré a mi destino profético. Señor, yo alcanzaré mi Canaán. Yo alcanzaré mi tierra prometida. Señor, el Espíritu de muerte lo declaramos inoperante sobre los cuerpos. Lo declaramos inoperante sobre las vidas. En esta hora. En esta hora declaro vida. En esta hora declaro vida. Sopla, Espíritu Santo. Sopla. Así como soplaste sobre Adán, Dios mío. Así como soplaste aliento de vida. Sopla. Shere, queta, rapapapapapapá. Sopla. Hay personas que van a sentir una brisa que se mete en tu habitación. Shere, bequenda, rabashanda. Vas a sentir como un viento. Como una brisa suave que te sopla, que te sopla. Espíritu Santo, sopla vida. Espíritu Santo, sopla vida. Sopla aliento de vida, Señor. Señor, sopla sobre nuestra nariz y nuestra boca. Aliento de vida. Así como lo hiciste con el primer hombre, Adán. Sopla. Sopla vida. Sopla vida. Vamos, hermano. Dile al Señor, sopla vida. Sopla sobre los huesos secos. Sopla sobre lo que está muerto en mí. Y avívalo. Y resucítalo, Señor. Y resucítalo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Venimos removiendo todo dardo de enfermedad, Señor. Sobre los hígados. Sobre los páncreas. Sobre los pulmones. Todo dardo de enfermedad. Ahora lo quitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Se ha removido. Se ha removido todo cuchillo. Toda daga. Toda espada espiritual. Asignada por los demonios. Dios mío. Ahora sacamos. Sacamos todas las dagas. Ahora. Sacamos todos los cuchillos. Todas las cuchillas que fueron enterradas en nuestros órganos. Señor. De una manera espiritual. En forma de enfermedad. Sacamos ahora. Sacamos de los cuerpos. Sacamos de los cuerpos. Toda daga. Todo cuchillo. Toda espada. Que fue puesta allí por demonios. Causando enfermedad. Sacamos ahora. Sacamos en el nombre de Jesús. Reprendo el vudú. Reprendo el vudú. Cheque. Papapapapá. Remuevo de mi cuerpo toda aguja de vudú, Señor. Que pusieron espiritualmente. Toda aguja de vudú. Todo muñeco que hicieron con mi nombre. Dios mío. Y que le están encajando agujas. Para causarme la muerte. Tanto física como espiritual. Ahora. Saco esas agujas de mi cuerpo. Saco. Le ordeno a esos demonios. Le ordeno, Señor. A esos muñecos que se quemen. Que se consuman con el fuego del Espíritu Santo. Saco ahora. Cheque rapapapapapapapapapapapá. Shetarrabacanda. Ahora en el nombre de Jesús. Saco toda aguja. Saco todo alfiler. Ahora. Espíritus de vudú salen. Salen. Suelta. Suelta altares de vudú. Muñecos de vudú que se hicieron con mi imagen. Con mi nombre. Con mi ADN. Ahora rompo. Destruyo. Me desligo. Desligo mi cuerpo. Desligo mi alma. De todo muñeco de vudú. Oh. Todo lo que quisieron enlazar a mi cuerpo espiritual. Todo lo que quisieron enlazar a mi cuerpo. Con algo espiritual. Saco. 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 Saco en el nombre de Jesús. Rabashacatarrapapapapá. Toda enfermedad sale. Toda enfermedad sale. En esta hora. Señor. Que ninguna pestilencia. Que ninguna enfermedad enviada por las tinieblas. Pueda tocar mi casa. Pueda tocar mi hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Oh. Dios mío. Oh. Señor. Gracias. Gracias. Porque tú, Señor, estás destruyendo. Tú estás rompiendo, Señor, diagnósticos. Tú estás rompiendo, Señor, enfermedades. Tú estás destruyendo, Señor, diagnósticos médicos. Enfermedades. Enviadas por brujos. Enviadas por satanistas. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Señor, rompo. Rompo toda maldición de malestar. Rompo toda maldición de enfermedad. Y le ordeno a esos espíritus que salgan. Espíritus de enfermedad. Sal. Suelta los cuerpos. Ahora en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición de muerte prematura. Y de destrucción. Ahora. Sale, 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 sale. Sale esa maldición de mi vida. Muerte prematura. Te reprendo. Fuera. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que esté causando, Señor, envejecimiento acelerado en mi cuerpo. Dios mío. Ahora. Sale. Todo lo que esté debilitando mi cuerpo físico. Sale en el nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, Padre amado. Gracias. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Le ordenamos ahora a todo órgano de mi cuerpo que funcione al 100% como Dios lo creó. Ahora le ordeno, le ordeno a todo órgano de mi cuerpo, Señor. Así como tú me creaste dentro del vientre de mi madre. Así como tus manos me formaron, Señor. Oh, Padre, todo perfecto, todo sano, le ordeno a mis órganos que funcionen como el Padre los creó en esta hora. Todo desgaste en mis órganos, Señor. Todo lo que esté causando que mis órganos no funcionen al 100%. Sale, sale y oro por restauración. Oro por restauración de mis órganos, Señor, en esta hora. En esta hora te lo pido. Restauración también de mis huesos. Señor, que mis huesos estén fortalecidos. Vengo declarando en esta hora que ni uno solo de mis huesos será quebrado. No se romperá ni uno solo de mis huesos. No se romperá ni uno solo de los huesos de mis hijos. No se romperá ni uno de los huesos de mi esposo. Ni uno de los huesos de mis generaciones. No se quebrarán. No se quebrarán. Así lo declaro. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Guarda todos mis huesos. Guarda todos mis huesos. Que ni uno solo se quiebre, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, que todo tumor, que todo crecimiento maligno, cancerígeno, todo lo que esté creciendo dentro de los cuerpos, Dios mío, se queme ahora. Se queme con el fuego de tu santo espíritu. Se quema en esta hora, Dios, todo tumor, toda célula cancerígena, todo lo que está creciendo en mi cuerpo, que no pertenece allí. Declaro la palabra que se quema. Que se quema en el nombre de Jesús. Que se quema en el nombre de Jesús. Padre, que toda infección en mi cuerpo, en mi sangre, sea echada fuera ahora. Toda infección, toda bacteria, todo virus, ahora lo echamos fuera de los cuerpos. Lo echamos fuera de los cuerpos. Me libero en esta hora de toda alergia, de todo problema, Señor. En mi nariz, todo lo que cause alergia de tiempo en tiempo. Declaro sanidad sobre mi nariz. Sanidad. Ahora en el nombre de Jesús. Padre, que toda arteria, que todo vaso sanguíneo en mi cuerpo sea abierto. Sea abierto y que mi sistema circulatorio funcione correctamente. Oro, Señor, por el sistema circulatorio de cada persona representada en esta noche. Arterias, vasos, todo lo que ha estado, Señor, tupido, todo lo que ha estado allí tapado. Oro para que sea abierto en esta hora. Sea abierta. Sean abiertas tus arterias, tus vasos sanguíneos. Y que tu sistema circulatorio funcione al 100%. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Reprendo la fiebre. Reprendo las dolencias. Reprendo los virus. Dolores de cabeza. Espíritus de opresión. Que oprimen tu mente y tu cabeza. Salen. 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 Dolores de cabeza. Salen. Toda fiebre sale. Todo lo que está alojado, Señor, en las gargantas. Todo lo que quiere, Señor, traer enfermedad allí en la garganta de tu pueblo. Todo lo que quiera taparle su boca. Todo lo que quiere impedir, Señor, que te adoren. Salen en el nombre de Jesús. Salen en el nombre de Jesús. Salen. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios mío. Ahora, Señor, gracias, gracias, gracias. Que mi sistema inmunológico sea fortalecido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renuévame, Señor, como las águilas. Vamos, vamos, vamos. De cara a esta palabra. Señor, renuévame como las águilas. Remóntame en las alturas. Dame las fuerzas del búfalo. Oh, Señor. Sopla vida sobre mí. Sopla vida sobre mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Viviré y no moriré. Viviré y no moriré, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú sana, tú sana. Sana a tu pueblo y libértalo. El Señor me mostró que había gente que estaban vomitando. Hermano, si tú eres una de esas personas, escríbemelo aquí. Escríbeme aquí en el chat. Porque yo vi en mi espíritu personas vomitando la enfermedad por la boca. Dios mío. Aleluya. Toda la gloria sea para ti, Señor. Padre, que tu virtud sanadora toque los cuerpos. Padre, que tu virtud sanadora, Señor, cubra cada vida. Sane toda enfermedad. Padre, que tu virtud sanadora restaure todo lo que ha estado, Señor, en nuestras vidas. Todo lo que no ha estado funcionando bien. Que tu virtud sanadora, Señor, toque mi vida, mi cuerpo, mi mente. Tócame, Espíritu Santo. Tócame con tu presencia. Restaúrame. Libértame. Hay enfermedades que son causadas por demonios, hermano. Tienes que entender eso. Toda enfermedad causada por demonios. Sale ahora. Sale ahora en el nombre de Jesús. Sale ahora enfermedades que son causadas por brujerías. Enfermedades que están alojadas en los estómagos. Por causa de una toma. Por causa de algo que tú tomaste. Un bebedizo. En el nombre de Jesús. Ahora salen. Sale, sale, sale. Le ordeno a los demonios alojados en los estómagos que salgan. Suban. Salgan por la boca ahora. Salgan por la boca ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Ahora. Sanidad. Sanidad. Espíritu de brujería. Sal por la boca. Sal por la boca ahora. En el nombre de Jesús. Shaka-ra-pa-pa-pa-pa-pa. Fuera. Fuera ahora. Todo lo que está en los estómagos sale. Hay personas que van a empezar ahora con deseo de vomitar. Ponte la mano allí. En tu estómago ahora. Espíritu de brujería que está alojado en los estómagos. Sale. Sube y sal ahora. Sube y sal. Sal por la boca en el nombre de Jesús. Espíritu de brujería. Sal. Sal. Fuera. Fuera. Personas van a empezar a vomitar ahora. Fuera, fuera, fuera. Sal. Suelta los cuerpos, Satanás. Suelta los cuerpos. Espíritus alojados en los estómagos. Causados por una toma. Por una brujería que tomaste. Salen. Salen ahora. Salen las enfermedades por la boca. Salen. Hay personas que van a vomitar sangre. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Liberta. Padre, yo no puedo hacer nada. Yo solo envío la palabra y tú eres el que haces la obra. En el nombre de Jesús. Hermano, si hay alguien aquí que tiene deseo de vomitar o que está vomitando, pónmelo aquí rápido. Aprovecha la unción que se está moviendo, Dios mío, para que tú recibas tu sanidad y tu liberación. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Toda opresión sobre los cuerpos sale. Todo lo que está arraigado a tu estómago lo desato ahora. Lo desato. Desato la brujería de tu estómago. Ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Satanás, suelta. Suelta, espíritu de brujería. Sal. Sal. Sal ahora, en el nombre de Jesús. Fuera. Sal por la boca. Sal por la boca. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, todas las personas que tienen deseo de vomitar, recibe ahí tu sanidad. Recibe tu liberación. Recibe tu liberación en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Salen las dolencias. Salen las enfermedades. Salen las brujerías por la boca ahora. Ahora, Dios mío. Ahora, 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 ahora. Padre, todas esas personas que tienen deseo de vomitar, libertalas, Dios. Libertalas. Pónganse la mano ahí en su estómago. Todos los que tienen ganas de vomitar. Ponte tu mano derecha allí en tu estómago. Y dale una orden a esos demonios. Dile, espíritu alojado en mi estómago. Suéltame. Vamos, en el nombre de Jesús. Renuncien primero a toda brujería. Vamos. Todos los que tienen aquí deseo de vomitar. Renuncien a la brujería y renuncien a todo espíritu de enfermedad. Yo voy a orar ahora en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Dios mío. Liberta. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras de las tinieblas. Padre, yo te pido que tú deshagas toda obra de las tinieblas ahora. Todo lo que está atacando a tu pueblo, Dios. Espíritu de enfermedad. Espíritu de brujería que está alojado en los estómagos. Salen. Sube ahora. Sube por la boca. Sube por la boca en el nombre de Jesús. Sal ahora. Sal. Sal. Salgan. Hay personas que van a erutar. Otros van a bostezar. Otros van a gritar. Otros van a vomitar en el nombre de Jesús. Ahora. Ahora. Espíritu de brujería. Suelta. Suelta. Suelta los cuerpos. Fuera en el nombre de Jesús. Sube y sal. Sube y sal ahora. Te lo ordeno, Satanás. Suelta. Suelta ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que el fuego tuyo descienda. Que el fuego tuyo descienda allí sobre tu pueblo y lo liberte, Señor. Liberta, liberta. Liberta de toda enfermedad. Liberta. Hay personas, el Señor me dice, que después que hagamos esta oración, vas a sentirte ligero. Vas a sentir como que una carga fue removida de ti. De tus hombros. Hay personas que ya se sienten así. Como ligeritos, libres. Como que te fue removida. Como si tuvieras una mochila. Bien pesada. Y si te la quitaran, así vas a sentirte. Y eso significa que tú fuiste libre en esta noche. Tú fuiste libre. Todas las personas que se sientan así. Esto es una señal. De que el Padre te libertó en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La obra que comenzaste en mí. La obra que comenzaste en ello, Señor. Termínala. Vamos, dígale al Señor en esta hora. Padre, la liberación que tú comenzaste hoy en mí, Señor, termínala. Señor, la sanidad que tú comenzaste en mí hoy, termínala. El Señor me muestra que hay una mujer que tenía un dolor en el pie derecho y que fue sanada. Aleluya. Mujer, si tú estás aquí, déjame saber. Sentiste como un caliente en tu pie. En el nombre de Jesús. Esta fue la señal de tu sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Si estás aquí, déjame saber. Gloria a Dios. Pie derecho. Recibiste una sanidad. Y sentiste un calor que recorrió todo tu pie. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú sanas y tú libertas, Señor. Porque es tu voluntad. Porque ese es el pan de tus hijos, Dios. La liberación. La sanidad. Te doy gracias. Gracias, Señor, por los milagros que hiciste hoy. Gracias, Padre, por los milagros que tú harás con las personas que verán este video luego. Porque la misma unción, el mismo espíritu que está aquí ahora en vivo, estará después en la retransmisión de este video. En el nombre poderoso de Jesús. Sello, Señor. Sello en esta hora la sanidad. Y sello la liberación. De cada uno de tus hijos que recibieron en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaro, Señor, que hecho está. Hecho está, Señor. Gracias porque sé que veré, Señor, los testimonios. Escucharé los testimonios de tu pueblo. Todos los hermanos que recibieron sanidad, liberación. Si tú tienes algún testimonio, déjanoslo saber en los comentarios del video. Porque quiero leer, quiero saber. Quiero regocijarme con lo que el Señor ha hecho en tu vida en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, ya vamos a terminar este video en vivo. Si hay alguna persona que está por primera vez, déjame saber rapidito que quiero saludarte. Quiero bendecirte. En el nombre de Jesús. Seidi Escobar. Bendigo esa honra. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Sellas la palabra. Así es. Que según tu fe recibas. Seidi. Y bendigo a la otra persona que sembró antes, al principio del video. Señor, perdóname que no pude ver tu nombre, pero te bendigo. Bendigo tu honra en el nombre de Jesús. Mis amados, si tú estás por primera vez, yo te invito a que te suscribas a mi canal. Señor, aquí estamos en vivo todas las semanas. Estamos siempre orando, haciendo guerra espiritual, intercediendo. Muchos testimonios, muchas personas nos escriben. Estamos contentos de saber las cosas que el Señor está haciendo. Reconocemos que nosotros no hacemos nada, sino que es el Padre a través de nosotros. Aleluya, solo somos simple instrumento, solo somos vasija de barro, solo somos obreros inútiles, que lo que debíamos hacer hicimos. Aleluya, toda la gloria y toda la honra es para el Padre. En el nombre poderoso de Jesús, mis amados. Los bendigo en esta hora. Les pido disculpas porque estuve casi que una semana sin salir en vivo, pero hemos estado ocupados. Pero si usted se da cuenta, ya comencé a subir videos cortos también, oraciones cortas, no en vivo, sino programadas. Para que usted también ahí, cuando no esté en vivo, también pueda recibir ahí una oración poderosa. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu casa. Que el Padre te cuide, te proteja. Y que el día de mañana sea un día bendecido para todos ustedes. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo y los amo a todos, mis amados. Antes de irse, compartan este video y déjenos tu like. Esto nos ayuda a seguir creciendo y a seguir expandiendo el Evangelio. Bendiciones, mis amados. Dios mediante, estaremos en vivo en esta semana nuevamente. Antes de que se acabe la semana, vamos a estar en vivo de nuevo. Amén. Activa tu notificación. Mis amados, activen las notificaciones. Tienen que poner donde dice todas, todas. Tú pinchas ahí la campanita y tienes que dar donde dice todas. Y en tu teléfono también tienes que tener las notificaciones de YouTube activadas. Si no tienes las notificaciones de YouTube activadas, nunca te va a llegar cuando estamos en vivo. Amén. Gloria a Dios. Los amo en el amor del Señor, mis amados. Bendiciones para aquellos que llegaron tarde. Como Angélica Pérez, te invito ahora a que pongas el video de nuevo. Para que recibas algo poderoso de parte del Señor. Bendiciones, mis amados. Shalom.